María, por fin. ¿Dónde estás? ¿En Madrid? ¿En qué hotel? Voy para allá. Porque tenemos una conversación pendiente y... María. ¡María! ¡Mierda! Un día complicado. Muy complicado, no se lo voy a negar. Seguro que estos dibujos han tenido bastante que dar. Por Dios, padre. Son solo retratos. ¿Qué no lo ve? No estoy tan seguro de eso, la verdad. Y tu hermano menos todavía. Ya veo que mi hermano ha ido llorando también. Con retratos o sin retratos, los dos sabemos lo que hay. Aunque pensaba que tus sentimientos hacia Begoña formaban parte del pasado. O eso me aseguraste, al menos. Pero estate tranquilo. No vengo a preguntarte si sigues enamorado de ella o si ha pasado algo entre vosotros. Ni siquiera he venido a echarte un sermón. Eso no me lo creo. No. Es la verdad. Andrés. Lo que me preocupa, de verdad, ahora mismo, es que Jesús piense que su mujer y tú sois amantes. Es una idea que le tiene trastornado. Ya no sé cómo explicarle que entre Begoña y yo no... ¡Es que me da igual lo que haya sido o lo que haya dejado de ser! Te lo aseguro. Soy vuestro padre. Y no voy a permitir que entre los dos distruyáis esta familia. Te vas a ir a vivir a Olite. A ocuparte de la construcción de la destinería. ¿Qué? No, no puedo hacer eso, padre. Necesito un ingeniero para llevarlo a cabo. Así me a todos pájaros de un tiro. Lo mejor para todos ahora mismo es que pongas tierra de promedio. Es una decisión muy meditada y muy dolorosa. Sabes lo mucho que desaba tenerte cerca. De esta casa, de la empresa, de mi legado. Y sin embargo me sacrifica a mí. Los dos sois hijos míos. Dios sabe que os quiero con toda mi alma. Pero eres tú el que se ha enamorado de la mujer de su hermano. No el de la tuya. ¿No crees que es lo más justo para todos? Aunque no digas nada, sabes tan bien como yo que es la decisión correcta. Así que espero que, aunque solo sea por una vez, obedezcas a tu padre. Gracias. 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 Gracias.